Vamos a la coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila, monarcas del Reino Unido, pues este fin de semana el presidente Luis Abinader retornó al país tras participar de esta coronación en Londres. El mandatario junto a la primera dama Raquel Arbaje llegó al país a las 8 y 30 de la noche ayer domingo por el aeropuerto internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Abinader se convirtió en el primer mandatario dominicano en asistir a una coronación en la historia de nuestro país República Dominicana. El gobernante estuvo en Londres, capital del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde la mañana del jueves en compañía de su esposa la primera dama Raquel Arbaje el director del cuerpo especializado de seguridad presidencial y el jefe del escolta general Jimmy Arias Grullón, su asistente y jefa del despacho presidencial Lourdes Herrera y el jefe de gabinete de la presidencia Eileen Beltrán. A su llegada a Londres fueron recibidos por la señora Manjú Malhi, representante del rey y por el señor Richard Austin del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. En horas de la tarde el dignatario y su esposa visitaron a la pareja de dominicanos Alexandra Morel y su esposo Luis Manuel Martínez, quienes viven en esa ciudad europea desde hace dos años cuando Martínez fue contratado por una empresa inglesa como diseñador de software. Recordamos, es el caso de la dominicana que pidió por las redes sociales al presidente Luis Abinader que le llevara dos paquetitos de café. En las primeras horas de la mañana del viernes, Abinader y la primera dama asistieron a un desayuno ofrecido por el gobierno del Reino Unido a los jefes de estado de los países insulares. Luego sostuvo un encuentro con David Rutley, ministro para las Américas y el Caribe, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido. Además, se reunió con la baronesa Gloria Hooper, enviada de comercio del primer ministro del Reino Unido para la República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Y en horas de la tarde, el mandatario participó de la recepción ofrecida a las delegaciones internacionales en el Palacio de Buckingham, encabezado por el rey Carlos III y la reina consorte. Luego, el gobernante dominicano llegó a la abadía de Westminster, lugar de la ceremonia de coronación, alrededor de las ocho de la mañana, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje. Allí fueron recibidos por edecanes de la Casa Real, que los acomodaron a los asientos que les fueron reservados, junto a otros jefes de estado y de gobierno invitados. Al final de la ceremonia, el gobernante y su esposa asistieron a un almuerzo ofrecido por la Casa Real a los dignatarios presentes. Y, como ustedes pueden ver en las fotografías, la elegancia y la clase estuvo presente en todo el estilismo, en el estilismo del presidente Luis Abinader y la primera dama, quienes fueron elogiados por su vestimenta, por estar bien puestos, adecuados a la ocasión y, si se fijan, no ostentosos, sencillos pero elegantes.